El informativo Hola, buenas tardes, bienvenidos al informativo de NETN24, el canal de las Américas, Ruth del Salto, Carlos Figueroa, cada mediodía en este cierre de semana, hoy junto a ustedes, hola Ruth. Así es, empezando ya el fin de semana, gracias a todos por su sintonía, Carlos, una buena tarde y una buena tarde a todos los televidentes. Bienvenidos, empezamos con los titulares. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. El descontento en Bolivia crece a medida que aumentan las denuncias de fraude electoral, las calles de La Paz, de Santa Cruz, también han sido escenarios de estos choques violentos entre las autoridades y también manifestantes que exigen la realización de una segunda vuelta electoral. Los manifestantes acusan a Evo Morales, al presidente que se ha proclamado vencedor, en la primera vuelta, de alterar el recuento final de los votos emitidos el domingo pasado. ¡El poder Bolivia y Bolivia se respeta! En medio de un ambiente de caos, Bolivia recibió la noticia de las autoridades electorales. El repudio a un cuarto gobierno consecutivo del presidente Evo Morales se hizo evidente en las calles de las principales ciudades del país. El pueblo no se va a rendir y estamos aquí por nuestros hijos, por su futuro, para no vivir en dictadura. Bloqueos en las principales vías y ataques contra edificios del Tribunal Supremo Electoral se registraron durante la madrugada. El descontento también fue expresado por el líder opositor, Carlos Mesa. El MAS acaba de consumar el fraude con esa información oficial al 99.99 del Tribunal Supremo Electoral. Además, hizo un llamado a la ciudadanía. Sabíamos de la testarudez del presidente y del gobierno y sabemos de nuestra fortaleza para seguir adelante. No nos desanimemos. Estamos en una lucha democrática. Tenemos la verdad y la justicia en la mano. En ciudades como La Paz y Santa Cruz de la Sierra se convocaron paros cívicos. En el programa La Mañana de NTN24, el diputado opositor Wilson Santamaría advirtió que los resultados electorales atentan contra la democracia. Hoy el tema no es legal. Hoy el tema no es del presidente. Hoy no es el tema de ninguna organización política. Hoy el tema es de la democracia contra la dictadura. Los organizadores de las protestas informaron que las movilizaciones se mantendrán durante los próximos días. Evo Morales ha reiterado en las últimas horas que es el ganador de la primera vuelta electoral. Lamentablemente, en nuestra historia había una costumbre de excluir y desconocer los derechos del movimiento indígena originario campesino. Hoy la historia se repite con algunos sectores que quieren repetir esa discriminación con el voto del campo que nos dio el triunfo. En contraparte, un ingeniero ha revelado en un programa de televisión en territorio boliviano los indicios que según él confirmarían el fraude en la elección presidencial del domingo 20 de octubre. A través de su cuenta en Twitter, el expresidente de Bolivia, Jorge Tutokiroga, publicó la entrevista en la que el ingeniero Edgar Villegas muestra cómo habría sido alterado el sistema de cómputo de al menos mil actas. Todo para que el resultado favoreciera al movimiento al socialismo, al más que encabeza Evo Morales. Este análisis transmitido por un canal boliviano coincide con el realizado por el Colegio de Ingenieros y Tecnología de Santa Cruz, que indica que las investigaciones muestran una manipulación informática que reflejaría el fraude electoral. Todo esto son datos obtenidos desde la página web del órgano electoral coordinacional. Muy bien, seguimos. Y esto solo es, bueno, este análisis solo es la punta del iceberg, porque son análisis en base a los datos publicados, ¿no? Quiere decir que es lo que se les escapó, se podría decir. Obviamente, acá no están fraudes que sean, yo qué sé, cambio de papeletas, cambio de actas, ¿no? Solo sobre los datos computados. Entonces, estamos rascando la superficie. Si hurgamos más. Si hurgamos más, hay muchísimo más. Enseguida voy a mostrar ejemplos. Adelante, por favor, sí. Ejemplos de actas en particular, que en base a este análisis nos hemos puesto a revisar algunas. Sí, las queremos ver. Ok, ok, perfecto. No sé si de acá igual veríamos. Estamos viendo, estamos viendo perfectamente. Ok, bueno, acá antes, bueno, haciendo un pequeño resumen de lo anterior que hemos mostrado. Bueno, esto es el total, ¿no? Que tenemos aproximadamente 34 mil actas. Y, mira, estos números son, la verdad, son asombrosos. El 3% de las actas tiene alteraciones. El 3%. Y en medio de esta tensión que hay en Bolivia, hoy se ha conocido que un avión militar venezolano habría aterrizado en territorio boliviano, en el aeropuerto de la ciudad de Biru Biru. El periodista Sammy Schwartz ha afirmado a través de redes sociales que en la madrugada de este viernes la aeronave llegó al norte de Santa Cruz de la Sierra. No se conoce más información sobre el aterrizaje del avión enviado presuntamente, según señala el propio periodista, por el régimen de Nicolás Maduro. El canciller de Bolivia, Diego Pari Rodríguez, se reunió hoy con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este encuentro se desarrolló en momentos en que varios sectores de la comunidad internacional también cuestionan el proceso electoral boliviano. Hace minutos el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha ofrecido declaraciones sobre el malestar social y la violencia que se ha desatado en los últimos días en Bolivia. La noticia a esta hora la desarrolla Alejandro Rincón. Alejandro, una buena tarde. Ruth Carlos, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. La noticia a esta hora. El secretario general de las Naciones Unidas informó a mediados de la mañana de hoy la llegada del jefe de la diplomacia boliviana sobre las diez y treinta aproximadamente. El ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pari Rodríguez, hizo su arribo lugar donde nos encontramos ahora, la sede general de Naciones Unidas, con el objetivo de ir directamente al despacho privado del secretario general, Antonio Guterres. Allí estuvieron reunidos por espacio de unos treinta minutos y a la salida intentamos tener la reacción directa del jefe de la diplomacia boliviana, por una parte, para consultarle sobre el producto de esa sesión y por otra, si tenía alguna respuesta o no, a la que ha sido la consigna o la pregunta constante de la comunidad internacional en el transcurso de la última semana, a propósito del proceso electoral presidencial en Bolivia, sobre si ha habido fraude o no, organizaciones como la de Estados Americanos, la OEA, gobiernos como el de los Estados Unidos, Colombia y otros de la región, han planteado serios cuestionamientos sobre la transparencia de este proceso, aun cuando todavía no hemos tenido la respuesta directa de las autoridades bolivianas, ni siquiera de parte de los integrantes del gabinete de Evo Morales, que pues declararon hacer comentarios a NTN 24, la Secretaría General se espera que en el transcurso, tal vez de esta tarde, entregue alguna declaración sobre el producto de esa sesión. Sin embargo, el jefe de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres, ya hace algunos minutos entregó declaraciones sobre la violencia en medio de las protestas sociales, haciendo un llamado a la comunidad internacional y a los sectores sociales en todo el mundo para que se contengan y no recurran a la violencia, y posteriormente un tema directo o referencia a la situación en Bolivia sobre la petición de entidades como la OEA que piden una segunda vuelta en territorio boliviano. ¿Lo apoya o no? Naciones Unidas, esto dijo Antonio Guterres. Vean. Mi mensaje es muy simple y continúa siendo el mismo, y tiene que ver simplemente con el diálogo para todas las partes. Ese es el mensaje para que el país pueda solucionar sus problemas de esa forma. Y mi mensaje también tiene que ver con fortalecer esos lazos y en absoluto no se recurra al uso de la violencia. Antes de la declaración que ustedes acaban de ver, también se pronunciaba la alta comisaría para asuntos de derechos humanos de Naciones Unidas que tiene sede en Ginebra, que es manejada por Michelle Bachelet. A través de su portavoz, esta entidad expresó la preocupación que tiene ahora el organismo internacional por el surgimiento de violencia en medio de las protestas en Bolivia. Adicionalmente ha expresado esta entidad su preocupación en particular por ciertos actos de represión en contra de la sociedad civil. Tenemos informes de que la policía utiliza la fuerza contra los manifestantes, incluso con gas lacrimógeno, de una manera que puede violar los principios básicos sobre el uso de la fuerza. Según la Fuerza Especial de la Lucha contra la Delincuencia, al menos 80 personas han sido detenidas y 19 agentes de policía han resultado heridos durante los enfrentamientos. Los datos preliminares del Ministerio del Interior indican que al menos 8 civiles han resultado heridos en el contexto de los enfrentamientos. Hay otro mensaje clave que no puede pasar desapercibido y que procede directamente de la Jefatura de Naciones Unidas en estas horas que son críticas para el futuro sociopolítico de Bolivia. La expectativa del organismo internacional es que todos los actores políticos en territorio boliviano recurran en la medida de lo posible y principalmente a las vías legales o a instituciones de este nivel para resolver cualquier duda o disputa que haya alrededor de este proceso político que tiene ahora mismo a la nación sumida en momentos de verdadera incertidumbre. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en El Informativo. Ha sido evacuada la sede del Congreso de Chile en la ciudad de Valparaíso. Esta medida ha sido adoptada tras las manifestaciones registradas en las afueras del recinto. Según las autoridades, un grupo de encapuchados causó incidentes en las inmediaciones del Congreso por lo que se ha dispuesto a evacuar la sede del Congreso para no poner en riesgo a los diputados chilenos. Dos imágenes en directo desde Valparaíso. La Televisión Nacional de Chile nos muestra la situación a esta hora luego de la orden de evacuación. Vemos la acción de grupos de uniformados de control del orden público que dispersan a quienes se manifiestan frente a la sede del Legislativo. Lo hacen con este vehículo que con propulsión de agua a chorro evita que estas personas se puedan acercar a esa cerca, a esa baranda que rodea el Congreso de la República de Chile. Y justamente Antofagasta, Calama, Copiapó, Valparaíso, esta es la población, pues Osorno, Puerto Montt, están todavía con la medida del toque de queda, sin embargo, pues todavía se mantienen los disturbios. Este viernes, camioneros, automovilistas protestaron contra el precio de los peajes, las principales autopistas de la nación, amanecieron bloqueadas por los manifestantes. En la Internet también se ha manifestado el hashtag NoMásTAC, tomó las redes sociales y transformó en tendencia ese rechazo al sistema de pago de peajes que afecta en especial a transportistas que suman abultadas facturas cada mes. Mientras tanto, el gobierno de Piñera mantiene el estado de emergencia, el toque de queda en al menos 11 regiones del país. CNTN 24 está en el sitio de la noticia, saludamos a esta hora en Santiago a Juan Pablo Monsalve, quien ha seguido de cerca estas manifestaciones que se mantienen. Adelante, Juan Pablo. Hola, Ruth Galas, un gusto saludarlos acá desde Santiago de Chile. Nosotros estamos en la estación del metro Manquehue, donde a esta hora cientos de personas abordan los distintos trenes debido a la situación de orden público que se sigue registrando en territorio chileno. Bueno, el paro de camioneros sin duda ha marcado la jornada aquí en la capital. Ha habido bloqueos, especialmente en la ruta 5 Sur, una de las principales arterias viales que conecta a Chile a lo largo de todo el territorio. A esta hora, pues, se ha hecho también ya, digamos, la convocatoria de manera oficial por distintos medios, redes sociales, especialmente de una gran marcha que se desarrollará hacia las 5 de la tarde en Plaza Italia. Ya hay algunas personas que han comenzado a llegar hasta este lugar para concentrarse, pero de manera oficial comenzaría a las 5 de la tarde. No es una marcha autorizada, ha sido una marcha espontánea como la que hemos visto durante los últimos días. Pero cómo ha transcurrido la jornada de hoy aquí en la capital chilena y en general en todo el territorio, lo vamos a revisar en el siguiente informe. Exigencias que no dan tregua. Así lucen a esta hora las vías que conducen a Santiago de Chile. El país cumple siete días en medio de las movilizaciones y rechazo a las políticas del gobierno de Sebastián Piñera. La jornada inició con la protesta de transportistas, taxistas y automóviles particulares que desde las primeras horas bloquearon las vías para reclamar por el alza de los precios en los peajes ubicados en el área metropolitana. Una movilización que generó congestión en la hora pico y malestar en los ciudadanos que intentan retomar sus actividades. Se les ocurre protestar, pero no se les olvida que a la gente también tenemos que trabajar igual. Para esta tarde, movimientos sociales convocaron una gran concentración en la Plaza Italia de la capital. La protesta se replicará por todo el país. La convocatoria tiene carácter pacífico, pero las autoridades preven que esta jornada culmina en disturbios como ha ocurrido en las jornadas anteriores. Según el más reciente reporte del Ministerio del Interior, los episodios de violencia han disminuido, como la cantidad de personas detenidas y los heridos. Sin embargo, la cifra de víctimas mortales aumentó a 19 tras confirmarse el deceso de un ciudadano peruano herido a bala por el dueño de un local saqueado el pasado martes. Esta información se conoce solo horas después de que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos confirmara que una misión llegará el lunes al país y visitará ciudades en las que se han registrado incidentes violentos. Nuestra oficina ha recibido denuncias de violaciones de las normas y estándares internacionales relacionadas con el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. También hemos recibido informes de delitos cometidos por terceros. El alto comisionado ha decidido desplegar un equipo de tres delegados de derechos humanos oficiales al país desde el 28 de octubre hasta el 22 de noviembre, para examinar las denuncias, reunirse con varios actores y reunir información sobre las medidas tomadas por el gobierno para abordar la situación. Entre tanto, el vandalismo y los saqueos se han vuelto acciones recurrentes en varias zonas del país. Estas imágenes fueron captadas en la tarde de este jueves en la ciudad de Valparaíso. Al menos 20 personas entraron de manera violenta a un supermercado y sacaron mercancía en medio de la agitación social. Hechos que condenó el presidente Sebastián Piñera. Protege el derecho a manifestarse y a expresarse pacíficamente. Eso es parte de la democracia, es un derecho de los ciudadanos. Y nosotros lo vamos a respetar y proteger siempre. Pero también quiero decir con la misma claridad que nadie tiene derecho a ejercer la violencia brutal, la delincuencia desatada y la destrucción total, masiva que han provocado pequeños grupos violentos. La ciudadanía también se ha organizado para enfrentar a quienes aprovechan la convulsión social. En este momento estamos apoyando a nuestro sector, somos los chalecos amarillos, resguardando nuestra integridad y nuestro sector de abastecimiento tanto como de insumos y como de combustibles. Los llamados chalecos amarillos se han organizado por sectores y barrios de la capital para proteger casas, negocios y supermercados de los saqueos y el vandalismo. En algunas zonas trabajan en conjunto con el ejército. Sin duda pues es difícil la situación que se vive a nivel social acá en territorio chileno. Las marchas no cesan y obviamente el gobierno del presidente Sebastián Piñera busca las distintas alternativas para enfrentar esta situación. El mandatario también el día de hoy hizo algunos anuncios en materia de esta agenda social. Sin embargo, las protestas continúan. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Varios incendios forestales están azotando el norte y el sur de California. 50 mil personas han tenido que dejar sus hogares por las llamas. El fuego avivado por los fuertes vientos ha destruido en el condado de Sonoma más de 6 mil hectáreas y se ha extendido hacia el sur. Emergencia ambiental en California. Más de mil bomberos apoyados por camiones cisterna y helicópteros combaten los incendios forestales que azotan el condado de Sonoma. El fuego se desató en la zona vinícola del estado desde la noche del miércoles y ha arrasado con más de 6 mil hectáreas, de acuerdo con la agencia estatal Coal Fire. Órdenes de evacuación obligatoria fueron emitidas para habitantes de los pueblos cercanos. Los fuertes vientos del norte impulsaban el fuego hacia el sur, por lo que unas 50 mil personas en Los Ángeles también fueron llamadas a abandonar sus hogares ante la alarmante situación. El gobernador del estado indicó que las imágenes de la zona son devastadoras y pidió a los habitantes de las áreas afectadas que sigan las instrucciones de evacuación ordenadas por las autoridades locales para evitar víctimas mortales. Estas condiciones son polifacéticas, no es solo el tiempo seco, son los vientos fuertes, la baja humedad, una consecuencia de estas características que se alinean como lo han hecho. Estamos tomando precauciones, no solo las utilidades, sino el propio estado. Es exasperante, más allá de las palabras, vivir en un estado tan innovador y extraordinariamente emprendedor y capaz como lo es el estado de California, de vivir en un ambiente en el que estamos viendo en este tipo de perturbaciones y también este tipo de apagones. El panorama no es alentador. Absolutamente, estamos en contra del reloj, no solo con el secado continuo de la humedad del combustible, sino que se espera que los vientos pronosticados para los próximos días sean peores de lo que tuvimos la otra noche. Quiero abordar un poco de control sobre los rumores. Se ha publicado en las redes sociales que la orden de evacuación se ha levantado, eso no es exacto. Todas las órdenes y advertencias de evacuación siguen vigentes. Los incendios han consumido ya varias estructuras y 180 mil usuarios quedaron sin servicio eléctrico en 17 condados. Y mientras tanto, el gobierno de México ha informado sobre los avances del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Durante la conferencia de prensa matutina, la administración de López Obrador ha señalado que está cerca ya de la aprobación final del T-MEC. Según el negociador comercial para América del Norte, Jesús Ciade, solo se espera que el Congreso de Estados Unidos comience ya el proceso para ratificar este acuerdo. Por su parte, López Obrador ha destacado la importancia del nuevo pacto entre los tres países de América del Norte. Y reitero, va a ayudar, es algo bueno, tanto para Canadá, Estados Unidos y México. Se trata de fortalecer la integración económica entre los tres países. El caso nuestro es un elemento importante para lograr que haya desarrollo en México, no solo crecimiento económico. Vamos a Venezuela, donde hay protestas en el Hospital Oncológico Luis Razzetti, en Caracas, la capital. Médicos y familiares de pacientes aseguran que la falta de dotación, sumado a las malas condiciones dentro de ese centro asistencial, ponen en riesgo la vida de los niños. Vamos a saludar a esta hora a nuestro periodista Oliver Fernández, quien tiene el reporte. Adelante, Oliver. Sí, así es. Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. A esta hora nos encontramos en el Hospital Oncológico Luis Razzetti. Y como ustedes pueden observar, acá se encuentran los representantes de estos niños que son pacientes con cáncer. Vale destacar que estos niños están acá con la autorización de sus padres. Ellos están exigiendo que se reactive el servicio de quimioterapia, que está suspendido a partir del próximo lunes. Y son 40 pacientes, 40 niños que están en riesgo de perder la vida si no se les suministra este servicio. Ellos también han exigido al régimen de Nicolás Maduro que garantice el derecho a la salud, como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También tuvimos la oportunidad de conversar con las madres de estos niños. Esto fue lo que nos dijeron. Eso no es muy difícil, venir para que ellos puedan seguir luchando por su vida y tener la asistencia que deben de tener para seguir adelante. O sea, eso lo que tienen que venir es a revisar qué es lo que hace falta. Y todas aquellas personas que quieran apoyar a nosotros, agradecidos vamos a ser. Incluso he empezado a irse a otro país para que me la atiendan a ella más rápido por la situación del padre. ¿Has pensado ir de otro país, por ejemplo, cuál país? Colombia, pero no me puedo ir por la situación de la niña. Tiene la hemoglobina baja, tiene todo. No puedo viajar. ¿Se llama la bebé? Isabela, Isabela, bueno, que ya va a salir bien de todo, pues. A veces me decaigo, pero otra vez vuelvo y me levanto. También tuvimos la oportunidad de conversar con los niños con la debida autorización de sus padres. Estos son sus deseos. Que nos ayuden, por favor, a arreglar el aire. Que sin el aire no pueden preparar las quimias. A que nos ayuden a ganar esta batalla, que nos apoyen y que dejen, que nos ayuden con el aire, por favor. Lo más importante es eso, porque sin la quimia el cáncer puede avanzar muy rápido. Pues porque como no tiene derecho de vida, porque uno es joven, no quiere seguir un futuro, ser profesional, todo sueño de un niño. Y que nos los quiten así es muy, no es justo. Bueno, yo tengo que ir a esta veterinaria. Bueno, yo en mi casa tengo, son loros, pero me encantan todo tipo animales. ¡Queremos solución! Los médicos de este centro asistencial aseguran que están acá por vocación, por la salud de estos niños. Solo exigen al régimen de Nicolás Maduro que si no puede suministrar los recursos, que por lo menos deje entrar a todas esas organizaciones no gubernamentales que quieren ayudar a este centro asistencial. El ver el sufrimiento de un niño que solamente está clamando algo, salud. Y el ver que tú no le estás ofreciendo absolutamente nada, está en la impotencia de uno como ser humano, de uno como médico, y que realmente tú vengas y digas, no vas a morir de cáncer, vas a morir porque hiciste un proceso infeccioso, vas a morir porque hiciste una complicación. Señores, vamos a quitarnos el tabú de que todo paciente con cáncer en Venezuela tiene que morirse. Si no se garantizan los recursos a partir del próximo lunes, los niños, los representantes y los médicos de este centro asistencial volverán a las calles. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más en nuestro centro internacional de noticias. Este domingo hay elecciones presidenciales en Argentina. El candidato opositor, Alberto Fernández, cerró su campaña acompañado por su fórmula vicepresidencial, Cristina Fernández de Kirchner. Una multitud asistió a este acto que se desarrolló en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Durante su discurso, el postulado peronista hizo referencia a la aguda crisis económica que atraviesa la nación. Dijo que los comicios de este fin de semana van a ser una oportunidad para revertir la situación financiera. Vamos a ocuparnos de sacar del lugar en el que han quedado los 5 millones de pobres que Macri ha dejado. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con el compromiso ético que nos dio nacer a nosotros. Todos nosotros nacimos para ser la voz de los que no tienen voz, para ser la voz de los desposeídos, para abrazar a los que menos tienen. Como decía Raúl Alfonsín, vamos a aplicar la ética de la solidaridad. Y aquel que se cayó al pozo, solidariamente, vamos a tenderle la mano para que vuelva la sociedad con nosotros. Y por su parte, el actual presidente argentino, Mauricio Macri, ha celebrado su último mitin electoral antes de las votaciones en la provincia de Córdoba. Estuvo acompañado por una marea de banderas blancas y celestes. Ayer, el mandatario se ha mostrado optimista de cara a la contienda electoral. Con un discurso eufórico, ha animado a los votantes a continuar con su plan de gobierno durante los próximos cuatro años. Aseguro que es un momento histórico para el país y ha recordado los escándalos de corrupción durante la administración, la era Kirchner. Les quiero pedir, desde el fondo del corazón a cada uno, que no dejemos que las dificultades nos hagan dudar de las cosas que ya hemos logrado. Y creer en lo que estamos haciendo, y sin miedo, porque estamos acá todos juntos, basta el miedo. Y yo siempre voy a estar con ustedes para cuidarlos y para decirles que se puede. Y que nunca más, nunca más nos digan que tenemos que resignarnos o que no se puede. Porque sí se puede Córdoba, sí se puede. Al país contiguo, Uruguay, donde este domingo también los ciudadanos van a elegir a su próximo presidente. 2.6 millones de ciudadanos están llamados a votar en la jornada en la que también van a decidir sobre una reforma constitucional. 11 candidatos buscan suceder a Tabaré Vázquez. Vamos a conocer quiénes son los principales candidatos que se disputan la presidencia de Uruguay. El Frente Amplio, la coalición de izquierda, que lleva ya tres periodos de gobierno en el poder, tienen por primera vez posibilidades reales de perderlo. Podría haber balotaje y este sería entre Daniel Martínez y el candidato oficialista, y Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional. En el caso de Martínez, los analistas aseguran que para ganar debe pasar la barrera del 40% en la primera vuelta, ya que es probable que no consiga sumar una cantidad sustancial de votos de otros partidos en un balotaje. La calle Pou, por su parte, precisaría formar un gobierno de coalición con el Partido Colorado, algo que, por cierto, ya había sucedido en el pasado y posiblemente también deba sumar a otra organización política. A Cabildo, abiertos sumados, superarían al Frente Amplio hoy en el poder. Nueva pausa en esta emisión de Noticias, cuando regresemos, las protestas antigubernamentales en Irak se tornaron violentas y terminaron en choques entre manifestantes y la policía. Tenemos esto y más a la vuelta, no se vayan. Las autoridades en Reino Unido tratan de esclarecer el hallazgo de 39 cuerpos dentro de un camión frigorífico cerca a Londres. Los investigadores creen que se trata de un caso de tráfico de migrantes. Esta línea de investigación se desprende de un caso similar ocurrido en el año 2000 en Bélgica. En esa oportunidad, 58 personas de origen chino murieron asfixiadas dentro de un camión de tomates. En su momento, las autoridades belgas lograron establecer que hay grupos de traficantes que cobran, escuché en esta cifra, cerca de 25 mil dólares a los migrantes chinos para llevarlos hasta el Reino Unido. Dos muertos y al menos 350 heridos. Esto es el saldo de las protestas antigubernamentales en Irak. Las fuerzas de seguridad han utilizado gases lacrimógenos, también granadas de aturdimiento para dispersar a los manifestantes que marchaban hacia los edificios del gobierno de Bagdad, la capital. Estas movilizaciones han sido convocadas por grupos sociales y la oposición que denuncia corrupción también rechazan las políticas económicas del actual presidente. Los choques se registraron cerca de la llamada Zona Verde, que alberga las sedes de los ministerios iraquíes y sedes diplomáticas. La Unión Europea aceptó la solicitud de Londres de una extensión del plazo para el Brexit. Sin embargo, no se ha fijado todavía una nueva fecha de salida. La Unión Europea esperará qué sucede después de la administración de Boris Johnson, después de que ésta amenazara con convocar elecciones anticipadas luego de que el Parlamento británico rechazara la ratificación del nuevo plan de salida pactado con Bruselas. Lo que puedo decirles es que los 27 han aceptado el principio de una prórroga y que el trabajo continuará en los próximos días. La intención es tomar esta decisión por el procedimiento escrito, pero para cualquier otra cuestión le remito al Consejo de la Unión Europea. Gracias por su sintonía con el informativo de NTN24. Inmediatamente vamos a quedarnos con imágenes de lo que sucede en Chile. En Valparaíso se siguen registrando enfrentamientos alrededor de la sede del Congreso. Con esto iniciamos el informativo. Los dejamos con estas imágenes en directo. Recuerde toda la información en ntn24.com. Feliz tarde. Avanza el carro, se dispersan los manifestantes, se transcurren algunos minutos y continúan. Gracias.